que chequea los últimos detalles, aquí se ven el Silva, tras su inicial comienza la fiesta del fútbol, ya comienza el partido entre el Limones Fútbol Club y el Zapriza, con este manejo que tienen los limonenses en la salida larga de Alvin Bennett, llega el cabezazo de Henry Cooper en vía afuera, ahí lateral el primero del partido que será para el Deportivo Zapriza y el señor Ricardo Allen en su primer partido como director técnico de los limonenses, la salida es de Jake el Medina Medina con la pelota, la estrella en el cuerpo de Henry Cooper, será saque de costado le pertence al Deportivo Zapriza, en banda izquierda en la salida que tendrán los morados, aquí con la ejecución para Luis Stuart Pérez, entrega con Jake el Medina, Medina que controla más que la pelota, mete el servicio largo, que corre ahora Miguel Marín de cabeza, le vuelve a quedar la pelota a Miguel, ya no puede avanzar la recuperación del Zapriza Medina, que la pierde, el balón que queda suelto, el esférico en el área y ya no llega, no llega Diego Díaz y el guardameta Alejandro Gómez tras un error tremendo de Jake el Medina en el control de pelota, estuvo cerca el equipo limonense. Sí, ese ha estado haciendo una presión alta que es tal vez no lo muy característica en el equipo de Limón, tratando de sorprender en esto de la salida al cuadro morador y por poco lo consigue. Está en el servicio de Junior Murillo y atento Alejandro Gómez las salidas de Limón estrellan en el cuerpo de Justin Salinas, la saque de costado que tiene el cuadro del Caribe. A Miguel Marín hace rato que no lo veíamos titular en este equipo de Limón, pocos minutos creo que ha participado a lo largo de este certamen. Sí, con Miguel el equipo de Limón encuentra ese jugador que puede dar distribución y el pelotazo largo tratando de atacar los espacios tanto para Ederson como para Greville Méndez, que son jugadores que en la parte recta, en la línea recta sobre los laterales son bastante eficientes. Y cambia un poco, ¿verdad? Ya lo vamos a hablar, Oscar. Bueno, aquí se ve en Henry Cooper, entrega de cabeza, rechaza. Keiner Mora sacando el balón, le queda en la salida, ¿eh? Al cuadro, Zapri, cista, pero aprieta la marca, la gana es Palacio. Y Palacio para Ederson que saca el disparo, la va a pasar nada más al guardamento de Alejandro Gómez, será saque de portería que tiene el deportivo, Zapri. Precisamente el dato que iba a anotar era con la conformación del medio campo en el equipo de Limón, Miguel Marín y Carlos Alberto Palacio son como muy parecidos, ¿verdad? en el juego, entonces aplica y mete dos hombres con características de contencivos en el medio campo como para reforzar una zona que se vio muy endeble en el último encuentro. Se va al frente otra vez el cuadro, Limón se mete en el servicio para Henry Cooper en el área, saca la marca Henry, la tiene, cae, penal, 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 hay penal para el equipo limónense, cuando comete la falta Alejandro Gómez, pero no titubea para nada el árbitro, lo dicen, es penal para Limón. Aquí tenemos los reclamos que hacen los jugadores de esa prisa, se le va un poquito larga afuera, pero logra llegarle y aquí engancha, ¿qué dice Don Randall? No, Hernán, no. Cooper realmente se tira, se clava, ya no lo toca el arquero de esa prisa y ya va prácticamente en el suelo, pues hace caer a Pedro Navarro, se equivoca evidentemente Pedro Navarro, pero se la compró al jugador que se la vendió. Bueno, ahí está la oportunidad para el equipo Limón que arranca con un ímpetu bastante interesante en estos primeros minutos, tratando de tomar ventaja con el control de la pelota y tiene también la oportunidad ahora, mediante la vía del penal. Y Henry Cooper que en cada uno de sus duelos frente a Heiko Medina trató de ir a buscarlo, mano a mano, será un duelo que vamos a ver durante los 90 minutos de este partido. Ahí no será el mismo Cooper, el hombre que cobre la pena máxima. Gran oportunidad limónense apenas en el arranque del partido. Se vendrá el silbatazo del referee, Henry Cooper. Berripe, gol, gol! Gol! Limónense! Gol! Gol de Henry Cooper Cobrando la pera máxima arriba Imposible para el guardameta Alejandro Gómez Y en apenas 4 minutos Limón en Fútbol Club tiene 1 El deportivo es a prisa 0 En celebrarlo con toda la banca Vemos la ejecución Muy determinante La forma en que se impulsa No lo piensa, verdad Más no cambia de opinión Pasa casi al centro Sí, Hernani es un gol prácticamente De inicio del partido, ¿no? De Camerino Porque las acciones que hace el equipo limonense En los primeros minutos Es ir a apretar al Zapriza en su salida Y trata de crear esta oportunidad de gol Mediante el punto del penal Henry Cooper no duda Le pega bien, Alejandro Gómez va hacia el palo derecho Abre el marcador, cambia totalmente el partido Zapriza no se puede En el inicio lo toma sorprendido Esperemos otro accionar Bueno, centro de los Zapriza Sepa lo que pasa Y le queda ahora Randa Leala Tiene Randa en el área Mételo centro El rebote para Luis Stewart Pérez Engancha Luis Stewart Se lleva la pelota En el área Mételo centro Corta Corta para Asi Ahora vuelve a quedar Luis Stewart Pérez Cerca de los 16.50 Mételo centro El valor que da En la mano Parecía el árbitro Y se ganó Y la salida del cuadro Limorenza ahora Con Murillo Que cambia el juego La oportunidad de los caribeños Murillo que tiene la pelota Se va al frente Mételo El intento se va Lejos de la portería Que defiende Alejandro Gómez Con el remate De Junior Murillo Bueno, el gol llega temprano Y creo que eso también Nos va a dar una dinámica Como la que estamos observando Zapriza Que quiere inmediatamente Reaccionar Tuve una buena incorporación Ahí en ofensiva Con buena presión Con algunos cambios Y movimientos de jugadores Para distraer Y tratar de sacar Ventajas en la marcación Cuando termina Sacando el esférico Ahora el conjunto Limorense Será lateral Que le pertenece Deportivo Zapriza El cobro para Justin Salines Está el capitán Del equipo limorense Que es Karim McLean El cobro de Salines Tiene cerca Aquí el movimiento De sus compañeros Aparece para controlar El esférico Entrega en corto Yono Jairo Ruiz Y Yono Jairo Que mete en el centro El balón que pasa Y en el vio Remate fuera El remate por fuera De Randa Leal Le pega de pierna izquierda Estuvo cerca La acción del volante Zapriza Que la final envía por fuera Trata de acortar el tiempo El deportivo Zapriza E ir a buscar rápidamente El empate En este juego En los primeros minutos Seis minutos De este primer tiempo Randa Leal La tiene con izquierda Se va por encima El travesaño De un saque de banda Hernán Rápidamente El equipo Zapriza Trata de ocupar Los espacios Dentro del área Para generarse las opciones Y tratar de ir en busca El empate rápidamente Bueno aquí corta Jekyll Medina Entrega el medio Para Randa Leal Empezó animado El partido Con opciones En ambos marcos La salida De Justin Salinas Salinas sale frente Buscaba a Yono Jairo En vía por fuera Ryan Bolaños Y se le saque de costado Quiere para tres Al cuadro morado Con la ejecución Para Justin Salinas Sobre el sector derecho Aparece Yono Jairo También Yulen Cordero Cordero entrega para Salinas Salinas sale frente La estrella En el cuerpo De Graving Méndez Ahí saque de costado Que tiene El cuadro Zapriza Y con las indicaciones De Ricardo Allen El director técnico De los limonenses Que ganan el partido Uno por cero Balones para Cordero Cordero que lo saque Buen pase Para Yono Jairo Llega Ruiz Literario Cambia el juego Y rechaza la zona Defensiva de Limón Ahora Henry Cooper Cooper en corto Para Diego Díaz Se lleva la pelota Levanta el servicio Un hombre que arranca Murillo Que se va al piso Había posición prohibida De Junior Murillo Ahora tiro libre Le pertenece El cuadro Morado Y hablabas de ese Medio campo Hace unos minutos Hernández De Miguel Marín Con Palacio Y encima de ellos Tratando de buscar La espalda De los Contenciones Tanto de Juan Gabriel Caben Adén atrás Balón al área Arbate que llega Tapa Tapa la zona Defensiva Caben Que lo vuelve a intentar El disparo Se va muy lejos De la portería Que defiende Dexter Luis La entregada Que tuvo El deportivo Zapriza Que también hace buena presión El cuadro Morado Hace muy buena presión Tratando de Controlar La pelota Lo más cercano posible Al área De los limonenses Aquí está El Fuera de juego Que antes Se había sancionado Clarito Fuera de juego Aquí de Junior Mourinho Un hombre que se va al piso Parece falta Ahí falta Ahora cometida Sobre El limonense Grayping Méndez Que ya se repone Será tiro libre El apartamento En el conjunto Del limonense Fútbol Club La falta La comete Johnny Jairo Ruiz Se viene en el frente Ryan Bolaños Diego Díaz Díaz Para Grayping Méndez Primero Corta con todo Heiner Moura envía afuera El árbitro Está indicando Falta del limonense Cuando llegó atropellando Grayping Méndez Y hay tiro libre Que le pertenece Al cuadro Zapri Siste Parecía un choque Por Tuito No más por la inercia De la jugada Que por otra cosa Pero aquí tenemos El golpe Que se presenta Entre Grayping Méndez Y Heiner Moura ¿Qué dice? No, comparto con Oscar Todavía tiene inercia La acción Y ya se cumple El tiro libre En la salida Será para Alejandro Gómez Que tiene el balón dominado A ver quién Se acerca Gómez A la salida Mete este balonazo Lo hace territorio Limonense Con todo En las alturas El rechazo De Edard Nelson Cuando queda El balón suelto Tienen que ir atrás Para Jekyll Medina Se equivoca La recuperación De Marín Marín Al frente El balón Que pica Del área Y le queda Al guardameta Alejandro Gómez No pudo indicar Nadie del cuadro Limonense La salida es El guardameta Esa es la ventaja De tener jugadores Como Marín Que tienen muy buen servicio Y no tienen que Cuadrarse mucho No tienen que prepararse En demasía Bueno Balón atrás El guardameta Que aparece Dexter Cuando estaba Merodeando en la jugada Manfred Ugalde Aquí quizás La misma cancha No le sirve Porque el pique De la pelota Le traiciona A la salida De Limon Recupera Jeylon Jaden Jaden al frente Para Randa Leal Corte Corte Camina en vía afuera Karim McLean Atento El acción defensiva De los limonenses El saque de banda Para Jeylon Jaden Va a dejar Barquesa su compañero Luis Stewart Pénez El que ejecuta Este lateral Para los morados Luis Stewart Esperando El movimiento De sus compañeros Aquí se acerca Jeylon Jaden Le entrega la pelota A través para Luis Stewart Que domina El balón En territorio Limonense Levanta la mirada Luis Stewart Que baja la pelota Entrega para Jeylon Jaden Buena presión de Limon Recupera Diego Díaz Entrega para Henry Cooper Cooper sobre el costado Derecho Mejor se devuelve Entrega de corto Ahora con Edder Nelson Carlos Alberto Palacio Ya la pierde Y el balón Muy atrás De los sapricistas Murillo Tiene que aparecer Gómez Tiene que aparecer Alejandro Gómez Tras un error tremendo En la devolución Para el guardameta Sapricista Y está recuperando Y está recuperando Limon Que va al ataque Otra vez Control De Carlos Alberto Palacio Alacio para Marín Hombre que cae Cerca del área Parecía falta El árbitro dice que no Y la salida es de Jeylon Medina Medina por el centro Para Julen Cordero Cordero con Jeylon Jaden Y Jaden abre la cancha Ahora para Randa Leal Llega Randa Leal Toma el control Entrega En el servicio Nadie de Randa Leal La recuperación Es de Limonense Con Diego Díaz Díaz que cruza el medio Va al ataque Lleva la pelota Díaz entrega para Ryan Bolaños Bolaños que va Con la marca Encima de Justin Salinas Terminen viendo por afuera El sapricista Y será Saque de banda Sky Que ya se cubre Para el cuadro Limonense Diego Díaz Mata al centro Rechaza Rechaza Jeylon Medina Balón suelto Carlos Alberto Palacio Que llega y mete este Balonazo Que se escapa Al saque lateral Que tiene El conjunto Muy activo Carlos Alberto Palacio El colombiano Participando mucho Del juego En la anticipación Aquí tenemos La jugada ¿Cómo la vio Orlando? Falta En realidad Falta De Medina Totalmente de acuerdo Y si nos falta Clarísimo Todo el mundo recama Ahí en el banquillo Que es Stuart Pérez Con esta devolución Que Alejandro Gómez Está bastante Está despierto En la jugada Cuando se vaya atrás Y corta rápidamente Para evitar el segundo gol De equipo limonense Luis Stuart Con el cambio de juego Aparece John Jairo Ruiz En el control John Jairo Retrocede Para Justin Salines Salines que toma Al eténico Enfrente de la marca Abre ahora La cancha Para que venga John Jairo Ruiz Para Justin Salines Salines Que mete el centro Quiere aparecer Segundo palo Rechazo Y una de las tendencias Que estamos viendo Que cada vez que el equipo Pierde la pelota Presiona rápido No permite Que el equipo contrario Salga jugando Trata de jugar En cancha contraria Para buscar las opciones De gol Y el que más lo siente Creo que es Alvin Benel Ha tenido dos Tres jugadas En donde no conecta bien La pelota No le da una buena salida A su equipo Y el balón Prácticamente lo recupera Zapriza ahí Cerquita del área Bueno entrega atrás Aquí Juan Gabriel Guzmán El cambio de juego No es el mejor Recupera El equipo de Limón Con Graeme y Méndez Ahora para Junior Murillo Murillo se da vuelta Murillo que entrega Para Henry Cooper De espalda larga Se da vuelta Henry Beto En el trazo Para Diego Díaz Que tira El remate arriba De Díaz Se va a la saque De portería Para el Zapriza Buenas combinaciones Estamos observando De los dos equipos Esta última Del cuadro limonense Tratando de buscar El mejor momento Para ensayar el disparo Aquí había distancia Había espacio Para buscarla Como la hizo Díaz Que tiene buen remate A Marco Esto no le sale como Como sea Dígame Un minuto De aplausos En este momento Cuando tenemos 14 de partido En homenaje A Julio Fuller Mackenzie Aquí también Nos unimos a eso Fuimos compañeros De equipo En el Club Esfor Cartaginés Ahí compartimos Con el buen Central Buen jugador Julio Fuller Segundo Jugador con más Partido En la máxima categoría Así que bueno Se nos adelantó Nada más Julio Fuller Bueno aquí tiene La pelota El cuadro limonense Ahora con Miguel Marín Marín en apertura Del terreno de Juan Llegó el traslado Para Carlos Alberto Paracio Marín Marín que la toma Entrega al frente Otra vez para Miguel Que mete arriba Buscando Henry Cooper El rechazo La defensa Parece falta En falta Dice el árbitro Sobre Luis Stuber Pérez Tiro libre Le pertenece Al cuadro morado Se muestra con mucha Movilidad Miguel Marín Sostiene Palacios Hace el candado Hace la contención Le cubre la espalda Y Marín con Diego Díaz Empiezan a hacerse Importante En el medio campo Del equipo limonense Ese juego de pie a pie Hernán que te gusta Y que ayuda mucho Al equipo A llevar las secciones A Henry Cooper Por el lado de Zapriza Alejandro Gómez Heiner Moras Tratan de Impartir La salida Del deportivo Zapriza Y buscar Estos pelotazos Algo por ahí Arranda Leal Esteban Pérez Cordero John Jairo Ruiz Sin embargo Pide tranquilidad El técnico Walter Centeno Que no se precipite Sabiendo Y conocedores De que Lo que le interesa Es tratar De tener Un movimiento Coordinado De buena sucesión De pases De salida No regalar La posesión De la pelota Vienen retrocediendo Para Dexter Dexter con Camryn McLean McLean Que controla De salida Para los olivorenses Juega ahora Con Ryan Bolaños Bolaños Al ataque Viene Junior Murillo Reclama falta Geiner Mona Si El árbitro Lo observa Y dice Es tiro libre Para el cuadro Zapri System Falta De Junior Murillo Aquí tenemos Al colombiano Que le reclama Al árbitro central Y el tiro libre Será para El cuadro Zapri System Lo vimos jugando Más en punta En el partido anterior Este lo tiran Afuera Sobre El costado izquierdo Y se ganó La amarilla Maynor La tarjeta amarilla Para Junior Murillo Por la falta Y creo que Los reclamos También Más por los reclamos Que por la falta Y también colaboraron Para que le mostraran La tarjeta amarilla A Junior Murillo Se cobra Tiro libre Para el deportivo Zapri Coloca el balón Ahora Geiner Moria Geiner le va a pegar Prácticamente A mitad de terreno La ejecución De Moria Adelante Si para el colombiano Junior Felipe Murillo Más que todo Por la protesta Luego de esa jugada Pedro Navarro No lo piensa dos veces Y por los reclamos Le muestra La cartulina amarilla Lo buscan de salida Ahora con Geiner Moria Tiene abierto Aquí a su compañero Justin Salinas Prefiere devolverse Con Alejandro Gómez Gómez vuelve a entregarla Con Geiner Moria Geiner se le toma Con tranquilidad Mete este Trazo largo Muy fuerte Pero no hombre Que va a toda velocidad Que es Salinas Pero no llega No te va a la cita Con el balón Y será saque de portería Que tiene El equipo de Limones Fútbol Club Aquí está el hombre amonestado Junior Murillo El hermano de Jason Murillo De Jason Jugará en el Barcelona Bueno toma la pelota En la salida Ahora el cuadro De Limones Fútbol Club Con Ryan Bolaños Y Bolaños Que mete largo Su hermano de defensa Si llega el Deadbeat Corte Jake el Medina No quiere jugar Se la rechaza A mitad de terreno Para Randall Leal Leal baja la pelota Pero retrocede Con Luis Stewart Pérez Luis Stewart Retrocede aún más Toma el control Deleférico Se acerca Y para recibir Juan Gabriel Guzmán Tiene que ir para atrás Luis Stewart Con Guzmán Que comoda a sus compañeros Cambia ahora la salida Para Keiner En el cuadro Zapri Siste Keiner con tranquilidad Entrega atrás Con Alejandro Gómez Gómez Que sostiene Nadie lo aprieta Todavía el guardamiento Del cuadro Zapri Siste Y aquí le tiene Gómez Para meter este Largo trazo En el zona de ataque No llega nadie Rechaza Ryan Bolaños El balón Ahora con Henry Cooper Era Murillo Más bien el que entrega Con Palacio Que tiene que Tiene que quitarse El árbitro También aquí Para entregar La pelota Ahora con Miguel Marín Ryan Bolaños Diego Díguez Aparece Graving Méndez Retrocena con Ryan Bolaños Bolaños Tiene cerca Carlos Alberto Palacio Recibe La entregaba Con Bolaños Se equivoca Y la recuperación Es de Justin Salinas Salinas al ataque Entrega por punta brecha La oportunidad Para el cuadro Morado Aquí enfrentando La marca Ugalde Que la lleva Métale el centro Ayuda Dexter Dexter tranquiliza En el ataque Que tenía el cuadro Zapri Existe con ese Servicio Por derecha Y fácil Para el guardamento A Limón Llegó el balón Para Henry Cooper La pelea De Jenkel Medina La gana Entrega Al costado Para Justin Salinas Salinas contra Ryan Bolaños Que termina recuperando Néstor Graving Méndez El que saca Dos marcas Lleva la pronto Graving Entrega por el centro Para Diego Díaz Díaz Que retrocede En un palacio Ahora con Ryan Bolaños Otra vez Diego Díaz La dejan Para el colombiano En corto Con Miguel Marín Marín Que cambia totalmente El juego Ahora buscando La participación Que tiene Karim McLean El capitán Liborén Se que avanza Karim Que mete el servicio Corto En esa altura Jake Elmedina Y el balón En el medio Para Jeylon Hadden Hadden abre La cancha La tiene Aquí sostiene El cuadro Zapresiste Que tiene que retroceder Con la participación De Juan Gabriel Guzmán Guzmán en corto Para Luis Stewart Luis Stewart Ahora con Johnny Jairo Johnny Jairo La deja para Luis Stewart Retroceden con Guzmán Guzmán en territorio Liborén Se mete Le trazo Va en servicio Para un hombre Que arranca Pero entrega mal Y rechaza La zona defensiva Del cuadro Liborén Y aquí se viene Henry Cooper El balón suelto Muy larga Le queda Al futbolista Caribeño Era Miguel Marín Y el rechazo De Heiner More Aquí está conversando Con sus dirigidos El director técnico Ricardo Se va a cobrar Rezaque De costado Sobre el sector derecho El cobro Sonia para el Conjunto Caribeño Tiene el balón Para ejecutar Eder Nelson Un espacio Aprovechemos Para el dato Claro El primero De este Encuentro Entre Dimonenses Y Zapisista Dimon Solo ha ganado Un juego De los últimos Ocho En campeonato Nacional Los restantes Duelos Tienen dos Empatados Y cinco Perdidos En el dato Claro Ojo Se viene El frente Graeme No puede Sacar la marca Recupera Diego Díaz Díaz En el corto Ahora la deja Para Henry Cooper Cooper En apertura De la cancha Murillo Que mete el centro El desvío De Jake El medina Control De Miguel Marín Marín está Retrosoliendo Deja para Carlos El bruto Palacio Palacio Cambia Ahora con Alvin Bennett La tira Muy larga Siempre llega Alvin Saca Una marca Al balón Al área Corta Luis Estúbar Pérez Pero le queda Alvin Bennett En el corto Para Diego Díaz Que retrocede Buscando A Edder Nelson Le pone Velocidad Métale Centro La pelota Que pasa No puede Rechazar La randa Leal Y el empérico Que queda Para el control Limor Ahora con Ryan Bolaño Centro Que llega Al área El desvío De Heiner More Y el balón Sobre el costado Lo viene A cubrir Alvin Bennett Se la termina Sacando John Jairo Y John Jairo Va con velocidad Tiene espacio Sigue John Jairo Cruza el medio Ruiz Al frente Ataca La zaprisa Sigue John Jairo Con la pelota Hay un desvío Y el rechazo Departó De la zona Defensiva Cuando Iba con Buen espacio Y con buena Ventaja John Jairo Ruiz Un gran recorrido Hace Porque recupera La pelota Prácticamente En zona Defensiva Hace un recorrido De 60 70 metros Pero se engolosinó Con el balón Nunca Encontró Apoyos Para soltar La pelota Y lo estaban Prácticamente Esperando En una Una buena jugada Por parte del Deportivo Zaprisa Tanto Randall Leal Como Jairo Ruiz Tienen esas condiciones Tienen esas facilidades No son jugadores Rápido Trasladan Con la pelota En pie Dominada Son jugadores Que en la media Distancia También te pueden Sorprender Con un remate Y en el Mano a mano Son jugadores Muy habilidosos Randall Leal Y Jairo Ruiz Siempre con espacios Le dan una ventaja Al Zaprisa Y tendría que Aprovecharlo más En cada una De las pelotas Que van tomando Estos jugadores Al ser nombrados Bueno entrega Alejandro Gómez Ahora para Jailon Jaden Jaden Para Gómez En la salida Y lo tiene Para el Deportivo Usa precisamente El trazo largo Gómez Rechaza En las alturas Ryan Bolaños En el medio Aparece Jailon La pierde Recuperación de Miguel Marín Marín en el centro Ahora con Palacio Palacio Busca Ryan Bolaños De inmediato Atrás con Dexter En la salida De los salimarenses En corte Ahora con Karim McLean McLean Tiene abierto Aquí Ryan Bolaños La entrega Con la marca Encima de Randall Leal Entrega horrible Ryan Bolaños La recuperación De Justin Salinas Y Salinas Dejándole centro De nuevo Con Salinas Entrega para Juan Gabriel Guzmán Guzmán Para Justin Que le pega mal Y será saque De costado Que tiene El equipo Limonense Un poquito más fácil El pasabola Para el equipo Limonense Que para el Deportivo Zapriza Le cuesta Mucho encontrar La continuidad En las jugadas La salida De Zapriza No es tan clara En este partido Se va al frente Henry Cooper Contra Geiner Mora Top El defensa Y ahí falta De Henry Cooper Aquí se disculpa El atacante Del equipo Limonense Será tiro libre Que tiene El Deportivo Zapriza Y le ha costado El Deportivo Zapriza Salir Porque el equipo Limonense Trata de presionar Alto Le da La posibilidad Alejandro Gómez A que Saque De manera Extensa y larga Buscar A los delanteros De Zapriza Que por ahí No tiene las condiciones De jugadores altos De ir a pelear arriba Ahí saca ventaja El equipo Limonense Con McLean Y Taken Con Alvin Benet Se cobra Tiro de esquina No hubo nada De la jugada Ahora si marca El árbitro Una infracción Dentro del área Y el tiro libre Serán para Los Morados Si no viéndola Detenidamente No había nada En esa disputa Entre Henry Cooper Y Heiner Mora Este fue el centro De Diego Díaz El hombre que estaba En el piso Y el árbitro Que marca El tiro libre Para el escuadro Morado Uno por solo El partido En el escuadro Van de Porto Limon Con el gol De Henry Cooper Con la anotación De penal Tienen ventaja El equipo de Limon Y minutos De hidratación Máinon Así es Oscar 28 grados La temperatura En este momento Con una humedad Del 75% Y tenemos Una sensación Térmica De 31 grados Así que Por eso Se toma la determinación De dar el minuto De hidratación Y ahí Es aprovechado Por Walter Centeno Para dar indicaciones A su equipo Para que se junte Más en el medio campo Y también Los jugadores De Limon 36 grados La sensación Térmica En este momento De ahí El minuto De hidratación Compañeros Bueno Eso también sirve Para que los jugadores Les tomen un poquito De miel Y afinen Las fuerzas En un partido Que siempre es demandante ¿Verdad? Por las condiciones Climatológicas Aunque sentimos Que pudiera ser Que esté más fresco Que en otras ocasiones Muy molesto Walter Centeno Ahí lo veíamos Con algunas instrucciones Para sus muchachos Bueno Esta es la acción Del penal No se ve por ningún lado Donde toca Gómez A Henry Cooper Pero lo que es un hecho Es que Convierte Desde la pena máxima Aquí Henry Y es el gol Que tiene en ventaja A Limon En el club En cuatro minutos Del partido Ocurre esto Maynard Si don Hernán Falta El Deportivo Zaprisa Que se incorpore Walter aprovecha Un poco más De la cuenta El minuto Con su pizarra En mano Dándole Indicaciones Principalmente A Jekyll Medina ¿Verdad? Para que le dé más salida Al Deportivo Zaprisa Está un poco ansioso Le dice que baje Las revoluciones Que se enfoque más En lo que está haciendo En parte baja De el conjunto morado Y hoy el capitán Luis Stewart Pérez Lleva la banda En esa rotación Que ha hecho El paté De los líderes De su equipo Todo listo La pelota La va a mover El Deportivo Zaprisa Que se pone en acción Nuevamente el compromiso Yo dije como 70 metros Yo creo que hay más ¿Verdad? En el sesio escorrido De John Jairo El final no supo Esperando los defensores Alguna otra maniobra Sale desviado Pero fue un buen intento En una combinación rápida Del Deportivo Zaprisa Que trata de hacer En el último cuarto de cancha Lo que le ha costado En la salida En la defensa Cuando está rechazando Diego Ataca Limón Sigue Díaz Se frena Se acomoda Sigue Diego Otro enganche más Diego con el esférico Ya no pudo hacer nada Y termina cometiendo falta Diego Díaz Se engoló Sinó No supo Que hacer tampoco Parecido a la de John Jairo No supo si tirar Si pasarle Y terminó cometiendo falta Diego Díaz Primero el Deportivo Zaprisa Le cierra todo el espacio Con su defensa Y Diego Díaz A la hora de tomar el tiempo Hernán Y dar el pase Sengozolena Trata de jugar la pelota Crearse la jugada Para un remate De media distancia Pero el Deportivo Zaprisa En su defensa Le quitan los espacios Conforme más tiempo Transcurría en la posición De la pelota Le estaba dando margen A Zaprisa Para recuperarse Defensivamente Que al final lo hace Y no tiene No sufre consecuencia El cuadro morado En esta acción Bueno amiga Por fuera Alvin Ben De esta lateral Que tiene El cuadro morado Sobre el sector izquierdo Aquí se vendrá La ejecución Para Luis Estúbar Pérez Diego Estamos enrumbándonos A los 30 minutos Se ve rápido El partido Porque ha sido dinámico Hernán Los dos equipos Han intentado De jugar al fútbol De ir hacia adelante De crear sus propias opciones De un lado Randal Leacho Jairo Ruiz Cambiando de ritmo Tratando de atacar espacio Por el otro lado Diego Díaz Miguel Marín El equipo Los dos equipos Se están dando Todo en cancha Para ofrecerle Un buen juego Cuando va al ataque Ahora el cuadro Se apresiza Randal Leal Llega Randal El rechazo El rechazo De la zona defensiva Buen intento De parte de Randal Leal Estuvo cerca El cuadro morado Que vuelve a recuperarle Se viene Juan Gabriel Guzmán Guzmán Que abre el terreno De juego Oportunidad Con Luis Estúbar Pérez Luis Estúbar El ataque La opción Que tiene El cuadro Sáprisista John Cairo Sigue John Cairo Cambiando El juego Para Randal Leal Leal se mete El área Randal Que va Enfrente de la marca Sigue Leal Ya no puede Ya no puede Superar la marcación Del defensor Limarenza Que envía afuera Y será Tiro de esquina Que tiene El cuadro Del deportivo Sáprisista El tiro de esquina Que se va a cobrar Super Perro Love Boat A favor del Conjunto Del deportivo Sáprisista Se va a venir La ejecución De sobrepunta Me parece que Sáprisista Empieza a tener Mucha fortaleza Con los dos hombres Por fuera Se viene Randal Leal En el cobro Ayuda Rechaza Rechaza El cuadro Limarenza Otra vez la pelota Para el cuadro Sáprisista Que busca el empote Bueno Se quedó anclado Aquí Luis Stuart Pérez Y la recuperación Para el guardamento De Xerrudes John Jairo Y el juego Especialmente De este hombre Que está en pantalla De Randal Leal Creo que ha sido Un hombre que ha demostrado Muy buen manejo De la pelota De encarador Que está claro Que es lo que tiene que hacer Con el balón En el último cuarto De cancha Y se ha sumado Ahí a Cordero Que ha hecho Una dupla De socios Bastante Interesante Juan A uno Dos toques Ojo Oscar Bueno Aquí está Controlando En que el Medina Hubo falta De Carlos Alberto Palacio Algo le dicen Que los Hombres del banquillo De Walter Centeno Que hay que estar atentos ¿Verdad? No le gusta mucho ¿No? Sí Creo que Walter Lo que le menciona A Medina De ese pase Entre línea A sabiendo Que Palacio Cuando rompe Rompe fuerte Y trata De quitar La pelota Le pide calma Le pide Cada vez Que salga Jugando Desde atrás Pues Tenga Y elija La mejor opción Al central Del Deportivo Zapriza Y saque de manos Para el Deportivo Zapriza El cobro De Justin Salinas Juega el frente Para Cordero Que no puede Queda el balón Rebotado Ahora con Juan Gabriel Guzmán Guzmán Que cambia Para Luis Estuvar Pérez Mételo Centro Rechaza Rechaza La zona defensiva Control Delos Ahora con Carlos Alberto Palacio Eder Nelson Le pega mal Y la recupera Jake el Medina Medina para Luis Estuvar Luis Estuvar Sale de la presión Juega para Juan Gabriel Guzmán Guzmán Que retrosone Con Jake el Medina Control Del Deportivo Zapriza Medina que la tiene Toca en el corto Ahora para Juan Gabriel En el zona defensiva Cambia totalmente La salida Ahora por derecha Para Heiner Mora Se va al piso Falta Ahí falta Sobre Heiner Mora Tiro libre Que tiene el cuadro morado La infracción La comete Junior Munillo Creo que lo que ha buscado Zapriza Es en los últimos minutos Meter a Guzmán Para que en el centro Se vea el referente Cuando la bola va a los costados Con Heiner Y con Bueno aquí Va sacando Gente Randalial Que buen servicio El área La tiene el Zapriza Para el empate El remate Dexter Una mano El balón entrando Rechaza Rechaza La zona defensiva Remate de Justin Salinas Ahora queda Ahora queda para Jailo Jader Jader Para John Jairo Que le pega Afuera El remate Por afuera La tuvo el Zapriza Para el empate En una tapada Termin espectacular De Dexter En el fondo Que le niega El gol El gol Al cuadro Moral Que la lleva bien Esos rompimientos Que estaba logrando Zapriza En el medio campo Muy importantes Tiene un ángulo Muy fácil Pero si La forma en que remata Obliga al guardameta Esto a no poder Retener la pelota Y en segunda instancia Reacciona en forma Estupenda Dexter Si la jugada Más clara Que tiene el Deportivo Zapriza Aparece Randall Leal Como una de sus figuras Por la banda derecha Cada vez que encare Cada vez que se lo propone Trata de llevar peligro Al marco Defendido Por este señor Que atajó muy bien En la segunda ocasión Hernán Dexter Lewis Bien por Ben Verdad Que se mete ahí A cubrir Y salva En última instancia Aquí viene Escoltando el espérico Dekel Medina El balón que se escapa Y será saque de portería Que tiene El cuadro Moral Hay problemas Con esa banderola Randal ahí En la esquina Donde está en línea Si Ya con el tiempo La banderola Es perdido un poco Lo que es la flexibilidad Del besorte Entonces Se van como hacia el suelo En realidad Viste como la salva Ahí Alvin Si Manfred Ugalde Que es el El hombre que está jugando Más en punto Uno hubiera pensado Que era John Jairo ¿No? El que Era el O es el llamado Ser el centro delantero Del equipo Pero bueno Manfred Ugalde Cuando aquí recupera Randal Leal La tiene ahora Ryan Bolaño Por años Solo toque Llega el servicio Para Gray Bim Mendes Mendes Para Murillo Murillo para Diego Díaz Al valor Con Henry Cooper Detacorazo Para Diego Díaz Hay un desvío Rechaza Rechaza Keiner Muno Y la salida es de Randal Leal No puede sacar la marca Recupera Randal Cambia el juego La ocasión que tiene El cuadro Sáprez Y se va con Jalon Jaden Jaden la deja Para John Jairo Johnny Jairo Que se frena Ruiz Espera acompañamiento Arranca Luis Stewart Pérez Se le entrega la pelota Por punta izquierda Viene Luis Stewart Engancha Se acomoda Meta el centro Tapa Tapa en el camino McLean la gana En el área Randal Leal Que no puede Recupera Justin Salinas Salinas dejándola otra vez Con Randal Leal Que mete el centro Muy fácil No había nadie Deportivo Sapriza Control para el guarda Meta Dexter Aquí tomará la salida Dexter Deja esta mitad De terreno No puede Junior Se quejaba De una falta Sin embargo Recupera en el fondo Heiner More Bueno aprovechamos Para nuestro segundo dato Claro Sapriza tiene Cinco juegos seguidos Sin perder Ante Limón Acumula Dos ganados Y tres empatados Los últimos tres Enfrentamientos Con igualdad En el marcador Atención Con ese cambio De juego Arranca John Jairo Ruiz Se mete el área John Jairo La tiene Sigue John Jairo No puede meter el centro Se le acaba El terreno de juego Se le acabó La cancha John Jairo Ruiz Y en la toma De decisión En la última instancia Ese quiebre Que hace hacia afuera Lo que facilita Es la marcación Del defensa Y no puede Terminar la La acción Pero estos dos Hombre Hernán Primero Randal Leal Y ahora John Jairo Ruiz Tratan de empezar A hacerse fuerte En las bandas Frente a Alvin Bennett De esta jugada Que lo aguanta Hasta lo último Y del otro lado Con Graybin Méndez En el duelo Particularmente Que hay venido Teniendo con Randal Leal Se vendrá la salida Aquí por el guardamento De Xerrubes Llegó el balonazo A territorio De Deportivo Sáprez El rechazo Que no puede controlar Manfred Ugalde El rechazo largo Ahora de los limoneses Buscando a Junior Murillo Murillo Que retrocede La deja para Graybin Méndez No está Ryan Bolaños Bolaños que va Bolaños Henry Cooper La tira para el segundo Henry llega Tira gol Ugal Li Borense Ugal Gol de Henry Cooper En un buen servicio Gran acción también individual de Henry Para sacar a su marcador Y enfrentar a Alejandro Gómez Que lo deje atendido a Gómez Y en 37 minutos Limones Fútbol Club 2 Deportivos a Príncipe El trazo de la jugada es importante De este movimiento Y lo que hace Cooper Que jugadón hace Henry Cooper No es habitual ver al centro delantero Enganchar de esa manera Sacarse la marca Y después con mucha categoría Definir para poner el 2 por 0 Así de rato que no llegaba el limón con peligrosidad Donde estaba Henry Cooper El jugador que cuando apareció Marcó esta diferencia y marcó goles Importantísimo para el equipo limonense Hay un poco de facilidad a la marca de Heckel Medina Sin embargo Cooper Donde le das la oportunidad para aprovechar Da ese segundo gol Que pone una ventaja más Al equipo limonense Fertil Deportivo Zapriza Seguía con 38 minutos 2 por 0 Le gana Limón El Zapriza Adelante Festejo total en el Juan Govan Principalmente en el banquillo Del equipo limonense Y enojo Bastante fuerte De Walter Centeno Que le reclama A John Jairo Ruiz Y le dice puntualmente Ve lo que provocó La última jugada El gol de Limón Así que Bastante molesto El técnico del Deportivo Zapriza Por la manera Como su equipo Está desaprovechando Las jugadas en ofensiva Bueno Aquí hay una falta Y el tiro libre Fuerte Max De gol Sí Ese cumbra para el cuadro De Limón El Fútbol Club La infracción Fue de Heiner Moro Es que John Jairo Como que ese último puntillazo Le falta a John Jairo Bueno Pero la jugada fue larga También Oscar En defensa Y yo me voy La marca de Medina Fue Esa es la parte Lo notaba Pablo Creo que le faltó ¿Verdad? Le faltó ahí A John Jairo Bueno Eder Nelson Retro Centro Cabezazo Gómez Lo puede tirar Rechaza La zona defensiva Diego Díaz Recupera Tira Fuera El remate por fuera De Miguel Marín Estuvo cerca Al equipo limonense Bueno Tapado Alejandro Gómez Y después El remate de Marín Que se va pegado al palo Vértigo impresionante ¿Verdad? Los ataques Del equipo limonense Si hablábamos de velocidad En esa prisa Aquí trata De sacarlo de balance Con ese empujón Luis Stuart Pérez No puede Y apenas Apenas logra meter el pie En un cabezazo abajo Complicado Se cae Cooper La pelota que quedaba Todavía cerca Ahí La recuperan los limonenses Que están llegando Vean Dos hombres De limón Y uno que es fino En el remate Si Y está llegando Con mucha fuerza Y con mucho sombra Hernán Eso es lo que provoca Que cada vez que lo presione Ojo Oscar Bueno La salida de Gómez Aquí se viene Guzmán Donde la encuentra Viene Juan Gabriel Al medio Para Jelen Cordero Cordero que avanza Tiene espacio Cordero en apertura Ahora con Randa Leal Llega A metro de centro El desvío El desvío del fondo Es de Alvin Ben Recupera Jalen Y Jalen Y Jalen en apertura De la cancha Para Luis Stewart Pérez Baja la pelota Luis Stewart En frente De la marcación De Carros Alberto Palazzo Sigue Luis Stewart Tiene que retroceder Juega En el sector defensivo Para Jake El Medina Medina Que avanza Algunos metros Toma la pelota Que parecía Que cuando el deportivo Zapriza Podía llegar El empate El equipo Limonese agarra Más fuerza Hernán Empieza a atacar A buscarlo despacio Diego Díaz Miguel Marín Y aparece Murillo Aparece Cooper Eder Nelson Por derecha Se acomoda rápidamente Encuentra el 2 a 0 Y recién Una tapada salvadora Alejandro Gómez Que le impide el tercero Ha sido muy interesante El parado táctico Del equipo Limonense Especialmente Con esos tres hombres Que no le dan facilidades A Zapriza De poder tener Un manejo Tranquilo Una salida fluida Hace cuanto tiene La pelota Zapriza Ahí atrás Y después el ataque A los hombres De medio campo Es lo que facilita Toda esta labor Del equipo de Limon En recuperación De la pelota Bueno aquí la tiene Junior Murillo Falta de Murillo Que ya juega Con tarjeta amarilla Ya juega Con tarjeta amarilla También el Junior Murillo Ahora hay Tiro libre Fuerte Max De Holcim Que le pertenece El equipo Del Deportivo Zapriza A ver Y en la segunda Que hace así Murillo Ya le había marcado Una el árbitro Si tiene que tener cuidado Juega mucho con las manos En realidad Y golpea la altura De la cara La salida es de Heiner Mora Con un valorazo fuerte Tiene que retroceder Logra el control John Jairo Ruiz John Jairo corto Para Luis Stuart Pérez Otra vez la tiene John Jairo Atrás para Jake El Medina La salida es del Zapriza Con Medina Que mete un cambio De juego Se queda muy corto Ryan Bolaños Bolaños Saca la marca Sigue Ryan Se interna en campamento Del Deportivo Zapriza mete el cambio Ahora con Eder Nelson Nelson aguanta La presión de John Jairo Toca mal Eder Nelson Y la recuperación Es de Luis Stuart Pérez Luis Stuart Ahora se tira por el centro Se va al piso Falta Ahí falta Cometida por Eder Nelson Sobre Luis Stuart Pérez El equipo limonense Le corta el circuito A Zapriza No aparece Juan Gabriel Guzmán No aparece Cordero No aparece Jaden Entonces Lo obliga Cada vez que tiene En sus pies La pelota Alejandro Gómez A tratar de ir largo Hernán Y eso le facilita El equipo limonense La tenencia del balón Y la clave ha sido eso La ubicación De Miguel Marín Y de Palacio Dos hombres en el centro Ahí que Han atacado bien Han ido a romper En el medio campo Cuando Zapriza Intenta llegar A estos jugadores Ano ataca otra vez El conjunto limonense Diego Díaz Díaz que retrocede Con Eder Nelson Nelson en apertura A la cancha Para Carlos Alberto Palacio Este es el centro Colombiano Gómez Gómez en esa altura Se lo deja En el cuarto A la mente Alejandro Gómez No tiene mayor Inconveniente Con ese centro Que vino De Carlos Alberto Palacio ¿Qué hago? Dice Gómez Está presionando Miguel Río Aquí el cuadro Limonense La salida La toma Guzmán La presión De Palacio Recomerá Carlos Alberto Juega para Diego Díaz Tena Diego Remate por fuera Desviado Se molesta Aquí Ricardo Allen Cuando presiona Gana la pelota En el salida El cuadro Presiona al hombre Y presiona A Alejandro Gómez Cada vez que tiene La pelota No te enojes Pablo Sí Esta es la jugada Que reclamaba Don Walter Centeno Que decíamos Se equivoca ¿Verdad? Cuando va hacia afuera Le da facilidad Al jugador Que recupere Se viene El equipo limonense Y bueno En esa parte De recuperaciones Es donde Termina Consolidando La jugada Que viene aquí Hasta afuera Lo estamos repasando Con detenimiento Para ver Aquí la diagonal Adentro Se impulsa Y después el manejo De Cooper Que fue excelente Es una ahogada larga Yo no sé Si eso es la culpa De John Jairo Pero Bueno Una pérdida De pelota Con buena transición Del equipo de limón Que sigue Haciendo lo mismo Oportunamente Con Palacio Y Marín Se reparten bien La labor de rompimiento En el medio campo En la marca Que llega De Ryan Bolaños En vía por fuera Y lateral Que tiene el deportivo Esa prisa Con el cobro Sobre el costado De Justin Salinas Toma la pelota De Justin Se muestra Jalon Haden También tiene cerca Randal Leal Salinas Que no cobra Entrega Cerca de larga Para Jure Cordero Cordero no puede Controlar La recuperación Henry Cooper Cooper a la salida Juega para Edder Nelson La barrida Que no es buena Le queda Otra vez a Nelson Que cambia el juego Va a llegar El área Junior Murillo El control Parecía mano De Murillo Cuando sostiene El pelota El colombiano Sigue Murillo Con peligro Abra la cancha Para Ryan Bolaños Bolaños Métale centro Murillo Que no puede En el área Cooper Llega Tira Tapa Tapa Y el calmedina Para recuperar Edder Nelson Se le pega A su compañero Pero sigue Aquí la acción La tiene Henry Cooper Se cayó solito Henry Se le acabó El terreno Del juego Queda resentido También de paso Henry Cooper Que bueno Me parece el mejor Del partido No solo por los dos goles Sino por lo que Ha provocado En esa zona De ataques Henry Cooper Ya lo íbamos a resaltar Oscar Te adelantaste Me parece con muy buen Tino Con buen criterio Porque Ha sido un dolor De cabeza Para los centrales Deportivos Y porque era un jugador Que por ahí Con Marvin Solano No venía teniendo Tanta participación Empezó a aparecer Ahora con Allen Algunos partidos Con Marvin Solano Sin embargo Por ahí No era de frecuencia Dentro de los once Viene otra vez Eder Nelson Ojo de Juan Bueno Se viene Por banda derecha Eder Nelson Tiene reto severo Le ponemos al 47 Le ponemos al 47 Cuando arranca Alvin Bennett Bennett para Miguel Marín En el centro Queda en el cuerpo De Luis Stuart Pérez Y la recuperación De John Jairo Rechaza a John Jairo Pero no hay nadie En zona ofensiva Fácilmente El control de Alvin Bennett Entregando ahora Para Gray Big Mendes Cruza el medio Lleva la próxima Mendes Entrega para Ryan Bolaños Bolaños llega Por punta izquierda Enfrenta a dos hombres Remarca Se devuelve Sigue Ryan A ver quien acompaña Al final La presión De Julen Cordero Que termina sacándole Férico Y va para Manfred Nugano Rechaza el cuadro Limonense Control Ahora En el fondo Para Luis Stuart Pérez Luis Stuart En zona de ataque Para Jailo Hadden Hadden la deja Con John Jairo John Jairo Atrás con Luis Stuart La tiene Pérez Todavía más atrás Aquí para Jailo Medina Estamos cerca De la final De esta primera parte En el Juan Govan Salida larga De Jailo Medina Por derecha Ahora para Randa Leal Que no puede La marqués buena De Ryan Bolaños Envía fuera Del terreno de juego Con el árbitro Indica el final De la primera parte En el Juan Govan En Puerto Limón Nos vamos al descanso Con el marcador Dos Para Limón El fútbol club Cero para el deportivo Zapriza Dobleta de Henry Cooper A los tres minutos De penal Que los trinco Bueno Equipos ya en la cancha Los tres equipos listos Para iniciar la segunda parte Vamos inmediatamente Con nuestro compañero Maynor Solano Por cierto Maynor Parece que te habían Unos homenajes Programados Para Julio Fuller Y el árbitro Inició el partido Antes de tiempo Así es Don Hernán Fue muy colorido Con las divisiones menores Del equipo de Limón Casi todos los niños Utilizando la camiseta Número 14 En homenaje Al número Que utilizaba Julio Fuller En la primera división Principalmente Con el equipo De Limón Y le reporto Una variante En el equipo De la tromba Del Caribe Abandona Con el número 19 Junior Felipe Murillo El colombiano Ingresa Con el número 25 Keider Bernard Que ha estado En el centro De la polémica Esta semana Único cambio El Deportivo Zaprisa Mantiene Los 11 jugadores Todo listo Todo preparado Oscar Se vienen Los segundos 45 minutos Gana Limón 2 a 0 Así es Aquí está La silva Tazo En refería En marcha La segunda parte Del juego Entre Limón El fútbol club Y el Deportivo Zaprisa Jornada 12 Del Campeonato Nacional Que continuaremos Este sábado Tomingo Con el partido Entre la Liga Deportiva La Cuarence Y el Santo De Guapiles En el Alejandro Murera Soto el partido Para las 6 de la tarde Cuando aquí viene El traslado De parte De los zaprisistas Que van al ataque La tiene por derecha El centro Que llega Nadia Cruz A tiempo Alvin Bennett Vuelve a recuperar El Zaprisa Ahora punto de derecha Con Randa Leal Leal Que esconde La pelota Randa Que lo tiene Tiene que jugar En corto Ahora para Justin Salinas Mete la pierna En vía afuera El Limón Se será saque De costado Que tiene El Deportivo Zaprisa Buena reacción Por parte del técnico Limón Porque Murillo Estaba ya amenazado Con tarjeta amarilla Y por ahí En un par de marcaciones Que hizo También sacaba su mano En forma peligrosa Intenta irse Randa Leal Corto de camino Ryan Bolaños Bolaños Atrás Rechazo Que viene de Dexter Sacando el técnico Para que recupere Heiner Mora Mora Ahora en corto Para Justin Salinas Y la estrella En el cuerpo Del jugador Limón Se será saque De costado Que tiene El cuadro Mora Y opta Por un jugador Como Bernard Que se mueve bien A la espalda De las contenciones Tiene mucha confianza Cuando ha tenido Participación Creo que El cambio Le favorece Al equipo Limón Para poder hacer Una sociedad Con Cooper Ahí en la parte Ofensiva De la trompa De Caribe Bueno Aquí viene La salida Ahora del cuarto Venta Alejandro Gómez Saliendo del área Alejandro Toca En el corto Para que reciba Armando El juego John Jairo John Jairo Sobre derecha Sobre derecha Ahora para Julen Cordero Cordero Que intenta Ir Buena presión De los limonenses La saca Maga La toque Con Henry Cooper Llega Henry Contra Heiner Mora Cooper Que no puede Ahora con Randa Leal Termina recuperando Juan Gabriel Guzmán Guzmán Sobre derecha Con Justin Salinas Salinas dejando El balón Ahora para Julen Cordero Cordero Que intenta Ir La marca Que llega Sobre Julen Reclama Una falta El árbitro Dice que no Que le pertenece Al cuadro El limonense En el saque De banda Desde el sector Izquierdo Tenemos la jugada Buena presión En el final De randa Leal Que es el que Termina Quitando la pelota Un empujoncito Sobre Henry Cooper Que el árbitro No marca Y se viene El ataque Eder Nelson La tira larga Eder Estando por velocidad Luis Estudar Pérez Sigue Eder Nelson Con la pelota Tiene que ir atrás Y corta En el camino En vía Por fuera El zaprecista La bota Eder Nelson Dice el árbitro Será lateral Que tiene El deportivo Zaprecista Una presión Que vino De Yono Jairo Ruiz Se cómo le da El saque De mano Bueno Hay dos balones En el terreno De juego Así que Tiene que repetirse El cobro De este saque De banda Para el conjunto Morado Primero randa Leal Sobre la banda Izquierda Y ahora Sobre la banda Derecha Yohairo Ruiz Tratando de ayudar A los laterales Deportivos Zaprecista Que no sufran Con la velocidad Tanto Grevin Mendes Por izquierda Y por derecha Con Eder Nelson Miguel Marí La deja atrás Carlos Alberto Palacio Que le pega Rechaza El cuadro zaprecista Vuelve a tener la palación Diego Díaz Que mete el área corta En el camino Jeykel Medina El cabezazo Para Jeylon Jaden La presión Que tenga Sobre Jeylon Dice el árbitro Que el balón Es para El cuadro zaprecista Sobre el sector izquierdo El cobro Para los morados Aquí está Keiter Berner El propio presidente El propio presidente Limón Dice que bueno Ya será jugador Del herediano Para la próxima Temporada Keiter Berner Y se viene En el frente Ahora El cuadro morado Con Ejone Jaden Ruiz En el medio Se equivoca Juan Gabriel Guzmán Mete la pierna En vía afuera Juan Gabriel Será saque de costado Adelante Y para el futbolista Keiter Berner No fue una semana Fácil Como usted lo decía Y por eso Todo el equipo Cuando ingresa El terreno de juego Lo abraza En el centro Del terreno de juego Como dándole Ese apoyo Solidario Verá por todo Lo que se dijo En el tema Del fichaje Con Herediano De igual manera Oscar Que si lo tenés A disposición A un jugador De las características De Berner Tenés que utilizarlo Después lo que pase En su futuro Creo que si Está dentro De la nómina Y necesitas En este momento Que haga Ojo Bueno Se viene Keiter Berner Tira Fuera El remate Se va por fuera Estuvo cerca El conjunto limonense Con Keiter Berner Imaginate el comentario Que veníamos Teniendo Hernán Si lograba Marcar este tercer gol Iba a ser Prácticamente redondo Hablábamos de las características De Keiter Berner Cada vez que se lo propone En el mano a mano Es un jugador Que saca ventaja En este caso Remate y se va por fuera Tiene muy buen manejo De su cuerpo Es un jugador Corpudento Que mete Viene El mismo Para tratar De ganar Posicionalmente Y una buena técnica Para que se viene Luis Stewart Pérez Para John Jairo Jaylor Hadden Hadden que la tiene Por punta izquierda Del ataque Tiene que devolverse Entrega mal Recupera Edder Nelson Nelson buscando Alvin Bennett Bennett que rechaza Un hombre que está libre De marca Keiter Berner Bernard no puede Con Jake el Medina De atrás El que recupera Es Cordero Cordero que juega Para John Jairo John Jairo Retrocena Ahora con Luis Stewart Pérez La presión De Alvin Bennett Queda suelta La pelota Recupera Henry Cooper Cooper que va La tiene Henry Entrega en corto Se queda Muy débil Aquí el servicio Y la recuperación De la zapriza Con Randa Leal Que cruza el medio Randa Al ataque Y un desvío Rechaza El cuadro Limonense No tenga Carlos Alberto Palacio La lucha Toca de cabeza Hay un hombre Tirado Aquí en el piso El árbitro Que detiene Partido Jugador con problemas En el equipo De Limones Fútbol Club Se trata De Ryan Bolaños El jugador Del equipo Caribeño Que se queja De un fuerte golpe En su pierna izquierda Principalmente En el muslo Luego de la jugada Anterior Con Randa Leal Una jugada Circunstancial A la hora De ir a la marca Del jugador Del Deportivo Zapriza Les cuento Que Walter Centeno Está muy inquieto En el banquillo Constantemente habla No le gusta Para nada Lo que está haciendo El once titular Que puso hoy En el Juan Goan Aprovecho para repasar La suplencia Del conjunto Tibaseño Dani Cordero Es el guardameta Suplente Alejandro Cabral Sebastián Payés Sujander Zúñiga Anderson Fernández Greivin Fonseca Y Rubilo Castillo El hondureño Mientras que La suplencia De Limón Con Brian Cordero Shine Brown Sharit Parkins Michael Barrantes Johnny Gordon Y también aparece Ronald Benavides La suplencia Del equipo Caribeño Y les cuento Compañeros Y amigos televidentes Que se está nublando Y podría llegar La lluvia En cualquier momento Aquí al Juan Goan Ojalá que no Bueno parece también Seria La lesión del jugador Por lo menos Se queja ¿Verdad? De su muslo Constantemente Pues solo ¿Verdad? Parece que es la rodilla Cuando se toma Con la mano izquierda Parece que es la rodilla Un jugador Que ha tenido Una participación Muy buena ¿No? En todos los partidos De este campeonato Se le destaca Por el esfuerzo Por el cambio De ritmo Porque cada vez Que se anima A ir hacia adelante Lo hace con propiedad Ese jugador Que necesita Limón En estos instantes Y que ha marcado Diferencia Cada vez que vas al frente Además agreguemosle Que es un jugador Que le gusta mucho No solo La llegada del ataque Sino que Buscar el disparo Marco Tiene muy buen remate De pierna izquierda Bueno aquí Aprieta que le marca A Justin Salinas Toca con Randa Leal Leal Le corre a Julen Cordero Cordero que llega Métro del centro Segundo palo Tapa En el encamino Del vivo De Edder Nelson Queda la pelota Para John Jairo Se acomoda Tira palo El balón al palo Vuelve a quedar Llega Cordero Tira Fuera El remate Se va arriba La tuvo el Zapriza Primero con John Jairo Que da el palo Y después con Julen Cordero Cerca del descuento El equipo morado Buscando profundidad Por los costados Esta es una excelente Maniobra de John Jairo Aquí se salva El equipo limonense Y después Recoge muy bien Cordero Que ensaya Ligeramente se le va arriba Pero buen toque De la pelota Por parte del Zapriza La jugada más clara Que ha tenido El Deportivo Zapriza A lo largo del partido Si porque ha intentado Creárselo espacio Y rematar Tratar de Llegarle peligro Al marco defendido Por este Llegui esta tarde Cordero en primera instancia Tirando el centro John Jairo Ruiz Que se la prepara toda Pega el travesaño Y de vuelta Cordero con su pierna izquierda Que se Va por encima Del horizontal Aunque bueno Había una bandera En alto del asistente Indicando una posición Previde Creo que era Manfred Ugal Que estaba adelantado Pero Fue a buscar la pelota Y de ahí que el árbitro Levantara la banderola Cuando recupera Heiner Mona Hay pito de la ruiz Trindicando una falta Infracción sobre Randa Leal Será tiro libre El pertenece El cuadro Del Deportivo Zapriza Vamos a llegar A nueve minutos En la segunda parte En el juango Van dos por cero El partido Cuando ella cobre El tiro libre Henry Más bien Heiner Mona Henry Cúperes Anotador de los dos goles Del compromiso Hasta el momento Luis Estuvar Pérez Pérez que retrocede Juega para Jankel Medina Medina mete un encambio Largo Blaso por derecha Un hombre que llega Que es de Randa Leal Pero corto En el camino Ryan Bolaños La salida De Grey Big Méndez En viga por fuera Heiner Mona Y lateral Que le pertenece El cuadro Del Limone Football Club Y se cobra El ataque De Banda Sky Que tienen los limorenses Y ya está incorporándose El ataque En Grey Big Méndez El lateral Será para Los caribeños La presión De Justin Salinas Y el le cobro De Ryan Bolaños Que vuelve ya Al terreno de juego Alón cerca del área No puede darse vuelta Aquí Henry Cúper La marca es buena De parte de los apresistas Para la pierda El remate Se va arriba Al saque de portería Que tiene el Zaprize El intento fue De Grey Big Méndez Estos dos son jugadores Con un perfil muy parecido Grey Big y Bolaños Y Ryan Los dos les gusta eso Ensayar la media distancia Que se hace un poquito precipitado Y tratando de equilibrar El equipo limonense En este segundo tiempo Donde las combinaciones Del Zaprize Han sido Mucho más efectivas Pero le sigue costando El deportivo Zaprize A la salida Desde el fondo Hernán Cada vez que centrales Tienen la pelota en el piso Quieren intentar jugar Limón El equipo limonense Está bien ordenado Atrás Y cada vez que va A lo costado Sus jugadores Achican los espacios Y no lo dejan crecer Ahora ahí saque lateral Que se cobra para Limón Para ataque Eder Nelson La pierde con Jairo Ruiz Y se recupera Y se recupera Eder Falta de Nelson Adelante Walter Centeno Llama ya A Rubilio Casillo Se vendrá a cambio En el deportivo Zaprize Está la falta que comete El árbitro dice que no hay Lo dejan la presión de Randall Sacando la pelota Pero queda cerca Y la recuperación Es de Carlos Palacio para Graeme Méndez Méndez con Palacio Le atiene Carlos No, este es Miguel Marina Ahora sí le dio para Palacio Y Palacio que cambia El juego por derecha Para Alvin Bennett Bennett juega Para Eder Nelson Eder que mete En el centro Gaider Bernard No, este es Henry Cooper Cooper en el área La tiene Henry Aquí mete el cuerpo La presión de Luis Stuart Pérez Sigue Cooper Prefiere devolverse Ahora jugando Para Eder Nelson Carlos Alberto Palacio Palacio para Diego Díaz Alvin Bennett Bennett atrás Buscando a Karim McLean El pasabola Del cuero junta limonense Cambiaron para Grey Big Méndez Y toca horrible Palacio Será saca de costado Que tiene El deportivo Zapriza Se aprovecha Una buena tenencia De la pelota Con muchos toques De balón El cambio Sí, don Hernán Se produce Primer cambio En el deportivo Zapriza abandona Con el número 27 Manfred Ugalde Manfred Ugalde Abandona con el 27 Y ya está en la cancha Con el número 9 El hondureño Rubilo Castillo Primer cambio De Walter Centeno Aquí en el Juan Govan Bueno, ingresando Entonces El hondureño Y aquí se va Rocha Ugalde Va al ataque Limón El sonido que llega Medina 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 que mete la pierna En vía afuera Hay tiro de esquina Que le parteniza Limón Fútbol Club Ahora no tendrá La ejecución Aquí desde punta Izquierda En el ataque De este tiro de esquina Super perro Love Bites Que tiene el cuadro De Limón Creando peligro La marca que se presenta En el área Está la Marca que viene De Jalen Sobre Ryan Bolaños También suma Karim McLean Ahí está Henry Cooper Y la oportunidad Es de Limorenza Con ese centro Gómez Que sale Con los puños Al malo que queda cerca Tiene que Sacarla Ahora Jalen Había falta Dice el árbitro Infracción sobre el guardameta Alejandro Gómez Y el tiro libre Será para el Zapriza El cambio Favorece muchas cosas Puede favorecer En muchas cosas Al Deportivo Zapriza El partido Le había costado A Manfred Quizás De los jugadores Que menos pesa Perdón Habían tenido A lo largo del partido Y además Se pone un jugador Con otro perfil ¿Verdad? Ya experimentado Y ante el choque Que venía teniendo En la marca Con McLean Con el mismo Alvin Bennett Creo que Rubio Castillo Era el indicado Sobre todo En este tiempo El segundo tiempo Ugalde había intentado Creo que por ahí La falta de experiencia O los primeros minutos Recorridos De parte del Delantero Del Deportivo Zapriza Ahora con Rubio Buscará Llevar más peligro Al marco Defendido por Esterleu Llega la pelota Para Castillo La entrega atrás El ataque Zapriza Está buen servicio Para Randa Leal Y termina sacando La pelota Ryan Bolaños Ahí tiro de esquina Para el Deportivo Zapriza Este duelo De Ryan Bolaños Con Leal Trevin Méndez Suma Salinas Esa banda derecha Deportivo Zapriza Y la de La izquierda Del equipo limonense Pues ha sido unido y vuelta Y han tratado Ventajas Bueno aquí se viene El tiro de esquina Super Perro Love Bites Que tiene El Zapriza El primer palo Y un desvío Keiner Que no puede El balón todavía en el área La oportunidad morada Con Julian Cordero Atrás Arremate que llega Y un desvío Custillo Gol 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 Del Deportivo Zapriza Gol 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 De Rubilio Castillo Que aprovecha En 15 minutos El entrevero en el área Y bueno Es un goleador de raza Castillo Aprovecha el balón suelto Lo manda Al fondo de los cordeles Y en 15 minutos Limone Fútbol Club Dos Deportivos Zapriza Pero en esta recepción Que hace Julian Cordero Me parece muy importante No se precipita Busca compañeros Tiene espacio para buscar Primero nombre que remata Miguel Marín Intenta Resolver Pero ahí está el goleador Siempre en el lugar Justo y oportuno Para poner el descuento Con 15 minutos En esta segunda parte Hablábamos de Castillo De que podía darle Una cara totalmente Diferente a la ofensiva Al Deportivo Zapriza A minutos de haber ingresado En este segundo tiempo Le da el descuento Y cambia el partido Ahora el Deportivo Zapriza Será en busca del empate Veremos la respuesta Del equipo limonense Ahora viene por fuera Y será saque de costado Este Castillo que llegó Bueno con una marca Impresionante de anotaciones Y aquí sigue enrachado Le anotó a la UCR Le anotó a Grecia Y le anota también El equipo de Limone Fútbol Club Así que en campeonato nacional El hombre va A gol por partido ¿No? Cuando están retrocediendo Aquí los aprisistas Ahora con Heiner Keiner que entrega el medio Para Randall Y al saca la marca Randall Se lleva la pelota Pero no puede pasar Con Miguel Marín Marín Conserva el efénico Toca al costado Para Eder Nelson Eder se frena Deja atrás La marcación del zapriacista Toca en corto Para Miguel Marín Marín para Diego Díaz Toca el área Para Henry Cooper Llega Henry Tira Gómez Alejandro Gómez Y rechazo En la zona defensiva Como se salva El cuadro morado En ese rebate De Henry Cooper Y buena participación También de Alejandro Gómez Vuelve a recuperar Rally Moon Ya la pierden La salida es El cuadro zapriacista Con Jalen Hadden Hadden se complica La marca De Keiner Werner Werner juega Para Diego Díaz Díaz extiende el servicio Arranca Ryan Bolaño Soca la marca La tiene muy Comprometida En medio de muchas piernas Del deportivo Zapriza Que ya recupera Con Jalen Hadden Hadden dejando Para John Jairo Ruiz Y John Jairo Mejor retrocede Para Luis Stuart Pérez La salida es Del deportivo Zapriza Dos a uno El partido Interesante juego Acá Muy bueno Muy bueno Ha tenido muy buena Dinámica El partido Y hemos visto Esta última actuación De Gómez Es realmente espectacular La roja No le pone velocidad Randaleal Arranca Randaleal Lleva la pelota No puede No puede Con Karim McLean Que briga afuera Ahí lateral Que tiene el deportivo Esa presión Cada vez que arranca Randaleal Lleva peligro Por dentro Por fuera Trata de sacarte marca De buscar la sociedad Las paredes Y el equipo Limonese Trata de Buscar Suprimirle un poquito De espacio Este es muy buen Alejandro Gómez Ante el remate De Cooper Lo aguanta Y con la pierna izquierda Casi prácticamente Con el posterior Saca lo que podía ser Una ventaja Del equipo Limonese De rey Cambios Maynor Así es Oscar Segundo cambio En el deportivo Zaprisa Abandona con el número 31 Julen Cordero Cordero abandona Con el 31 E ingresa Con el número 24 Zuhander Zúñiga Y también hay Modificación En el equipo Limonese Abandona Con el número 9 Henry Cooper El anotador De los dos goles Y ya está en la cancha Con el número 23 Ronald Benavides Atención Con este servicio Para John Lo que no puede Es la guitarra Rechaza Le da zona defensiva De Limon De Fútbol Club Buscando a Keider Burner Buena presión De Guzmán Que llega El remate Se va Totalmente Desviado El saque de portería Para Limon De Fútbol Club Aprovechamos este instante Para nuestro Dato caro Limón tiene 6 juegos Seguidos de local Sin perder Ante esa prisa Comuna 3 victorias Y 3 empates Y lleva 2 años Sin perder En el Juan Gohan Ante los murados Sin el dato Claro La pelota Es para el Corfunto Limon En esta salida Larga En el saque De portero Llegó el desvío En las alturas Keiner Mora Tranquiliza en el fondo Recupera para los murados Keiner con este rechazo Busca En el territorio Propio Aquí el manejo Que tiene Sobre un costado Justin Salines Para Keiner Mora La deja Deja en corto Ahora con Juan Gabriel Guzmán Guzmán Para Keiner Aprieta arriba El cuadro Limonense Keiner Mete Este pelotazo Ahora para Rubilio Castillo Que toca de cabeza La deja en el área El control es del guardameta Limonense Está Dexter Con tranquilidad Controlando el balón Sobre 20 minutos En esta segunda parte Es el otro colombiano Benavides Que ya está En el terreno De Juan Muy habilidoso Lo hemos desacado Como un jugador Con muy buen dribbling A veces se queda Mucho con la pelota Cuando presiona Keiner Berner El esférico se escapa Será lateral Que tiene el deportivo Zapriza Y recuerden Recuerden que este Lunes y martes Nova Cinema Tiene la promoción De Nova Te enamora Pregunta por el paquete De entradas Más una pizza Y dos copas de vino Para compartir con tu persona Favorita Y ver una buena película Porque en Nova Siempre se vive En los mejores momentos Se cobró el saque De banda Sky Y ya rechaza El cuadro Limonense Balón para Benavides Que toca la cabeza Marín Que no puede Parecía falta Jugada peligrosa Sobre Ronald Benavides Será tiro libre Para Limones Fútbol Club Que ingresa Benavides Por Cooper Hernán Se pensará Alguna lesión Del delantero Del equipo limonense Porque venía Participando bien Sin embargo Opta Ricardo Arlen Por darle La posibilidad A Benavides En este segundo tiempo No creo que lesión Tal vez desgastado Había hecho un buen esfuerzo No Y la última jugada Que tuvo Fue casi gol No se va a cobrar Deja atrás la marca Suander Lleva la pelota Suena Toca para John Jairo John Jairo No puede con Carros Alberto Palacio El balón rebotado Gómez Tiene que ir a recoger La pelota El guardamiento Del Deportivo Zapriza El partido tiene Una sensación Oscar Y compañeros De un partido abierto Que puede pasar Cualquier cosa Tanto lo intenta El Deportivo Zapriza Como la respuesta Que quiere fabricar El cuadro limonense Si lo que quieres decir Eran Que no hay un dominador En este momento Los dos equipos Tratan de ir En busca de ese gol Tanto el Deportivo Zapriza Como para empatar O el equipo limonense Para sumar Esa ventaja Que es lo que anhela El partido está abierto Creo que los cambios Que ha metido Walter Celteno Con Zúñiga Y con Castillo Le dan un salto de calidad Trata de Meter cambios También El equipo limonense Con Allen Y ingresar A Benavides Para que le dé Algo distinto De la parte ofensiva Pero falta Tiro libre Que se cobra Para el Zapriza Está Luis Estudar Pérez Hoy el capitán De los morados Luis Estudar La tiene por derecha Entrega La centro Me importa el servicio Recompera a Miguel Marín Marín para Keider Bernard Trabonazo Y le queda muy largo Aquí a Bernard Tranquilamente recoge El guardamento Alejandro Gómez Gómez buscando la salida Ahora de Guzmán Guzmán Para Justin Salinas Salinas que controla Mete el trazo En ofensiva Para Rubilio Rubilio con Luis Estudar Llega Luis Estudar Pérez La barrida Es buena aquí De Ryan Bolaños Que envía afuera Y el lateral Se cobra para El conjunto morado Rápidamente Para Randa Leal Leal Este el área Corta el camino De nuevo a la zona defensiva Vuelve a controlar El equipo morado Swander Zúñiga Zúñiga saca la barca Se viene Swander Enfrentando rivales Zúñiga mete en el centro Rubilio de cabeza Al balón Para Jailor No puede No puede No puede Jailor Recupera a Zúñiga Zúñiga Swander Entregaba para Jailor Corta Corta el camino Diego Díaz Enfrentando a John Jairo La saca Diego Entrega Para Ronald Benavides Benavides Deja atrás A su marcador Y entrega la pelota Por el centro Pero no puede Keiner Bernal Recupera a Swander Zúñiga Zúñiga buscando a Randall Leal Se va al frente Muy larga Para Randall Rechaza El conjunto limonense Y se va a Keiner Mora El choque Un hombre que Caer Recupera Juan Gabriel Guzmán Atrás Para Alejandro Gómez Hugo Pito Del árbitro De tarjeta amarilla También para Keiner Mora Viro libre Para Limones Fútbol Club Esa bola picaba Muy alto En el bote En el bote Se confía Creo que Keiner Mora Y no le queda otra Que chocar a la marca Del ofensivo Del equipo limonense Para que no se vaya De cara Con Alejandro Gómez Está el hombre Bonestar Donzo Keiner Mora En el cuadro Zapri Sista Tenemos 24 minutos Jornada 12 Del Campeonato Nacional Y se va a cobrar El tiro libre Fuerte Max De Jóxime Que tiene Limones Fútbol Club Gracias Gómez Qué bueno Ha hecho Una buena participación Gómez Sí, sí, sí Porque En realidad La falta del penal No la vimos No fue clara Solo el árbitro Pues que La sanciona Y después de eso El trabajo de él Ha sido eficiente Inclusive Evitó que el tercer gol De Limón Llegara en piernas De Cooper Hace unos minutos Bueno, este le pega bien Aquí de larga distancia Miguel Marine En el cuadro Limón Se pico Se viene el cobro De Miguel Directo a Postería Atento Gómez Se ve con el remate Que vino De Miguel Marine No lo dieron Aquí espacio Para sacar Al guardamento Gómez Ese cobra Tino Libre Con 25 minutos Tramitados En la segunda parte En el ecuando Van Este 2 a 1 Que tenemos en el marcador Ese fue el remate De Marine No pudo ver Era muy largo Sí, sí, sí Con mucha potencia Tampoco llevaba dificultad Cuando controla Guzmán Guzmán abre Para Jake Almedina Edina de nuevo Con Juan Gabriel Guzmán Tiene cerca Heinder Mora Heinder con el control En la salida Para los morados Mete un trazo Largo En ataque Controla la pelota Se viene por derecha Ahora Rubínez No, este Justin Salinas Salinas que le pone velocidad El telecentro Termina tapando La zona baja Y será tiro de esquina Que tiene el Deportivo En términos generales La dinámica del Deportivo Cambia sustancialmente En esta segunda parte Mucho más preciso En los pases Y logra Algunas situaciones Importantes de juego Como este Tiro de esquina Bueno, se viene El tiro de esquina Super perro Love Bites Que tiene el Zapri Saldo pido El desvío Que se presenta En los 10-6-50 Cuando llegan las finales En que el Medina El referee A ver que está marcando Saque de banda Para el Zapri Dice aquí El señor Pedro Navarro Sobre punta izquierda La ejecución Para los morados Atrás Coloca su agente Le guarda Meta Dexter Ruiz Ahora es Suander Suñiga Suñiga La deja en corta Otra vez Para Suander Que toma El dominio Del esférico Entrega atrás Juan Gabriel Guzmán Entre el centro Rubillo Que no llega Dexter Dexter en el fondo Había Posición Prohibida Lo sorprendieron Adelantado Rubillo Castillo Será Tiro libre El cuadro De Limón Fútbol El accionar El accionar Dexter Suander Suñiga Por izquierda Hernán Cada vez Que va Adelante Y hacia adentro En esta Le da un buen pase A Juan Gabriel Guzmán Rubillo ataca La espalda De los defensores Limonenses Sin embargo Está Muy atento Cuarto árbitro Porque después El minuto El minuto El minuto de ratación El minuto de ratación No tiene ninguna potestad No Es el que determina Cuándo sea Y cuándo no sea Hizo la seña Ya no hay sol Y nada Para que vamos El minuto de ratación Y el asunto Es que También quiere aprovechar Que esa prisa Pues ha subido Mucho su rendimiento Está presionando Está presionando bien Esto se libera Un poco Ahí le están explicando Que bueno Decisión de los árbitros ¿No? Ahí sigue El hijo de Arano Que es del comisario Y todo el reclamo Al comisario ¿Qué dijo? Ahí no va a decir Maynor Sí Sí No le gusta a Walter Verdad Que se haya dado El minuto de ratación Pero Los delegados De la UNAFU Tienen una tabla Y un termómetro Si lo podemos llamar así Que le da los parámetros Y por reglamento Tiene que darse El minuto de ratación Siempre y cuando Los parámetros Así los respaldan Por más que uno Quiera o no quiera Bueno Atención con esto Porque va a limar Keiter Werner Werner Se sale del área Sigue Keiter Peleándola Con Keiter No le llego de pasar Buena Remarque de parte De Mure El rechazo De Azul Y Rubilio Falta Falta sobre Rubilio Castillo Se los tira libre En la puerta En el conjunto Deportivo Zapriza Y tarjeta amarilla También Palacio Palacio Carlos Alberto Palacio El hombre que se va Amorestado en este compromiso Ya con 30 minutos Que ha sido determinante Guzmán 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 entregando con Jekyll Medina Medina sostiene Juega para Sondra Zúñiga Se la gana Eder Nel Sondra Pero viene el trabora Soforte Jekyll Medina La gana Se va al piso Medina Ahí pito El árbitro Recupera Ben Apenas toca el balón de cabeza Y le envían por afuera El lateral Que tiene el cuadro morado Con esta que cocina Ahora de Sondra Zúñiga Zúñiga Atrás Cuando controla Y da salida Juan Gabriel Guzmán Guzmán Que avanza algunos metros Sigue Juan Gabriel Toca para Keiner Mora Mora que sostiene el balón A una Deja sobre derecha Para el ataque De Justin Salinas Cruz de medio campo Toca mal Justin Está recuperando Ryan Bolaños Bolaños para Diego Díaz Que no puede controlar Justin se precipita De atrás Cabrín McLean Que busca en el zona de ataque A Benavides Benavides que no tiene Aguanta aquí La presión Que realizaba John Jair Toca en el corto Con Palacio Palacio para Benavides Benavides que cambia El ritmo Al piso Le comete De falda Falda Ya parece que iba a perder La pelota No Benavides Se precipita aquí Le dice Stuart Pérez Y se lo tira el nivel Es que no encuentra facilidad Para trasladar la pelota Para tener profundidad Le han cerrado bien Los espacios Y el Zapriza También controló En mitad de cancha A Diego Díaz A Miguel Marín Que no lo venimos nombrando Con frecuencia Como en el primer tiempo Creo que el trabajo De Haden De Juan Gabriel Guzmán Le ha permitido Ir creciendo La parte medular Y quitarle los espacios A los jugadores Va buscando a Rubilio Primero En el fondo El guardiante Dexter López Que tranquilamente Alza sus brazos Toma la pelota Y ya se vendrá Con la salida Para Limón Fútbol Club Y está rechazando Lo hace de pierna A derecha Le manda Para Keiter Barner Que recibe con el pecho Lo deja para Diego Díaz Díaz Acomoda la pelota Abre la cancha Para que venga Eder Nelson Nelson no puede controlar La pierna Con Swander Y le queda Jeylon O'Haden Jeykel Medine Medine para Swander Swander que la tiene Va a retroceder nuevamente Para Jeykel Medine Con el manón dominado No lo presionan todavía Jeykel Que aquí sale Con el efénico Le pone velocidad Que entrega con Swander Lo encierran dos hombres Sale elegantemente Aquí de Toquito Buscando a Jeykel Medine Medine con el trazo largo Llega Rubilio Toca de cabeza Para John Jairo John Jairo Va con la pelota Vento el servicio Bien intencionado Para Renda Leal Pero corta tiempo En el camino En la zona defensiva Control Otra vez Del equipo morado Con Juan Gabriel Guzmán Para Salim Que es que le pega horrible Será Saque de banda Mayden Se va a producir El último cambio En el equipo limonense Abandona con el número 11 Diego Díaz Y se viene a la cancha Con el número 21 Johnny Gordon El último cambio De Ricardo Allen Tomás Técnico del equipo limonense Un candado más pareciera Lo que está aplicando El técnico limonense Don Ricardo Allen Buscando Buscando Tener más peso Más control En el medio campo Donde esa prisa Ha mejorado sustancialmente En este segundo tiempo La dinámica ha sido Totalmente diferente A ver a dónde ubica A Gordon Si lo va a dejar atrás ¿Verdad? Para hacerle Ese bloque defensivo Más consistente Bueno, se viene la salida Aquí en los limonenses Balón muy largo Que va a cubrir Justin Salinas Beleándola fuertemente Con Grayving Méndez Se le acabó el terreno De Ocaeco Será saque de portería Que tiene El deportivo Zaprisa 2 a 1 El partido Sobre 34 minutos Y saca Diego Díaz Que ya este segundo tiempo Le había pasado factura El esfuerzo físico Que había tenido En el primer tiempo Entre a Gordon En mi parecer Hernán Lo podría ubicar Al lado de Palacio Ayudarle a contener Un poco más El medio campo Y soltar A Miguel Marín De hecho Lo vemos a Miguel Un poco ya más adelantado Y nos saca En la cuarta meta Alejandro Gómez Para Jake el Medina Medina al centro Aparece John Jairo Reclamó una mano Sí Andrés dice Indica el árbitro Aquí de Alvin Bennett Tenía la marcación De John Jairo Y se va a cobrar Tiro libre Para el deportivo Zaprisa Está el balón Sí Le da la mano Alvin Bennett Y la ejecución Para los morados Atrás Con Heiner Mora Llega para recoger Ahora Juan Gabriel Guzmán Los van dejándola Por derecha Va a controlar Justin Salinas Salinas devolviéndose Para Heiner Mora Mora que tiene espacio Avanza con la pelota Juega En el corte Ahora para Juan Gabriel Guzmán Los van dejando Sobre izquierda Para Jake el Medina Medina que controla Mete el trazo En ataque Se viene Se viene Rubí Castillo Castillo que la gana Arruy Lo que no puede La presión es buena Y termina recuperando Alvin Bennett Llegó el desvío De Benavides Fácil el control De Guzmán Se la quitaron A Guzmán Aparece Ronald Benavides Se lleva la pelota Guzmán en la marca Sigue Benavides Espera acompañamiento Va corriendo Eder Nelson Llega Edermet Centro segundo palo Muy fuerte Aquí desviado También el centro De Eder Nelson Es el ataque De Porta Se enoja aquí Eder Nelson Que le empujaron Y cambio Así es Oscar El último En el deportivo Zapriza Ingresa Abriendo expediente En la primera división Anderson Fernández Algunos datos El volante extremo Por izquierda Nació el 10 de enero Del año 2000 Categoría U20 Y abandonó Con el número 33 Jalon Haden El último cambio Del pate Aquí está ingresando Entonces Anderson Fernández Ya cuando tenemos 36 minutos El tiempo Que sigue su marcha En el Juan Gobani Este 2 a 1 Balonazo De Palacio Que no puede De la baja De la John Jairo El centro Guardameta En el fondo Se la deja Dexter Con el centro Que vino Del Stuart Pero también Que estaban llegando En esa zona De ataque Estuvo cerca Del cuadro Zapri Que otro que ha respondido Bien Cada vez que lo han obligado En los centros Que ha generado John Jairo Randall Esos centros Hacia atrás Pues ha estado bien Parado el equipo El portero El equipo limonense Y la gana Ahora Randall Leal Que me parece El mejor Ha hecho Muy bueno Que el negocio Ha hecho un gran partido No cabe duda Randall Y no solamente Lo ha hecho De mitad de cancha Hacia adelante Sino que en la parte Defensiva Ha ayudado A recuperar Los valores necesarios Con mucha Y buena dinámica Aquí está La llegada De 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 Stuart Y como recorta Oportunamente Y vuelvo a ver A referenciar Limón perdió algo Que en la primera parte Fue muy fuerte ¿Verdad? Ese juego En el Último cuarto de cancha Tenía más peso El manejo de la pelota Cooper Pesaba de una manera Diferente Es como Comparar con lo De Rubilio Castillo ¿Verdad? El Hondureño Pesa diferente Cooper pensaba Diferente Los cambios no le han dado Esa dinámica Que tenía en el primer tiempo Y no solamente la dinámica Para jugar de pie a pie Sino a la hora de presionar La presión alta de Limón En el primer tiempo Fue totalmente distinta A lo que estamos viendo En el segundo tiempo Arranca su ándale Arranca su ándale Zúñiga Sacando a rival Le rechaza Rechaza en el fondo Alvin Bennett Complementa la salida Johnny Gordon Gordon Da vuelta Lo votado Repito del árbitro Randal Leal Llega Tira Fuera El remate Se va por fuera De Randal Leal Saque de Puerto Riga Que tiene Limón El fútbol No se acuerda Con el árbitro Ahí le reclama Vamos a ver Y lo intenta Randal Leal Una de las cosas Que procuramos En este espacio En este estadio Como el de Juan Juan De que los jugadores Intenten Ese remate De media y larga distancia Porque es lo que Te permite abrir Un marcador Empatarlo O pasarlo a ganar Lo saca aquí Le guarda meta Dexter Desvío de Johnny Gordon Para un área fácil Para la guarda meta Alejandro Gómez Gómez buscando la salida De Keiner Mora Keiner entrega El balón ahora Para Luis Estudar Pérez Retrocede Con Juan Gabriel Guzmán Guzmán abre Sobre el sector izquierdo Para que reciba Su Andar Zúñiga Zúñiga Extiende para John Jairo John Jairo Espera acompañamiento Toca Para que venga En el suelo ofensivo Aquí El cuadro morado Lo diga Anderson Fernández Será saque De Puerto Riga Que tiene Limón El fútbol Se nota que el gasto En el equipo Limónense Es mucho mayor En esta segunda parte Lo que era Anticipación Buena marca Ahora la lectura Es diferente Y es Zapriza El que maneja Muchísimo mejor La pelota Que tiene Más dominio Tal vez no ha tenido Tanta profundidad El cuadro morado Vamos a aprovechar Este momento Para nuestro Siguiente dato Claro Zapriza Ganó por última vez En el Juan Govan Hace tres años Fue en el 2016 Con marcador De 0 a 3 El dato claro A esta altura Del juego Bueno aquí Es una mala noticia Para Limón Porque dice Benavides Que no puede continuar En el partido Pero ya no hay Variantes En el conjunto Limónense Cuando estamos Sobre 40 minutos Que no entró bien ¿Verdad Benavides? En todo caso No se logró Enchefar en el partido De una manera eficiente Si porque si lo Ponemos puesto por puesto Con lo que venía Haciendo Cooper Creo que Con lo que venía Demostrando el delantero Que salió de cambio Anotador de dos goles Esta tarde En el Juan Govan Pues no llegó A complementar Lo que necesitaba Allen Y Es el cambio Que necesita Para sostener al Bernal Y no lo consiguió Y ahora bueno El tema de una lesión Que procura O procuramos siempre De que no sea nada grave Bueno estamos allá En la recta Final del juego Últimos minutos Acá en el Juan Govan Esta jornada 12 Del Campeonato Nacional Que se abre con este partido Entre Limón El Fútbol Club Y el Zapriza Con el rechazo De Dexter El balón Que viene buscando Aquí en esa altura Es Keiner Berner También complementa A Johnny Gordon El eferico Para Keiner Berner Que la tiene Se va al piso A Johnny Que recupera A Miguel Marín Marín la tiene cerca Del área Sigue Miguel Quien apoya De la jugada Sobre un costado Aparece Gravy Mendes Mendes Se la tiene Contra Keiner Moore Gravy Mendes Retrocena Deja para Ryan Bolaños El centro Al área Disparo Fuera El disparo Por afuera De Eder Nelson El árbitro Una falta De Eder Nelson Bueno Tiro libre Que le pertenece Al cuadro Zapri System Estaba llegando Aquí con Propiedad Cerca del área Eder Nelson Se incorpora Ronald Benavides En Limón Se viene Suander Suñiga Retrocena Otra vez Para Suander Viene cerca Jake Elmedina Último minuto Del compromiso Suñiga Retrocena Para Medina Medina No lo presione Que Keiner Berner Toca Jake Elmedina Para Suander Suñiga Suñiga Hace un cambio De ritmo Avanza con la pelota Prefiere Retrocena Ahora para Juan Gabriel Guzmán Guzmán En apertura Buscando a Randa Leal Le pega mal Será saque De costado Que tiene El Limón En el Club Bueno Vamos a notar Lo de Guzmán En la segunda parte Ha tocado mucho más pelota Ha venido atrás Se ha puesto Como un defensa central Aquí no le sirve El traslado Del balón Que ejecutó Ahí No sé Aquí un legítimo peligro De gol Con lo que pintó El árbitro No se ve Nada En la repetición Sí Pero siguiendo Con lo que decís De Juan Gabriel Guzmán Armó esa línea De cuatro En una línea De cinco Le dio la tranquilidad Para salir de atrás No No hizo tanto O no realizó Tantos pelotazos El Deportivo De esa presa Sino que intentó Salir jugando Por las bandas Por el centro Juan Gabriel Guzmán Estuvo atento En las primeras distancias De este segundo tiempo Se lleva la pelota Aquí va Al ataque John Jairo Ruiz Anderson Zúñiga Zúñiga Sobre Heiner Mora Y el tiro de Ibra Será para el Deportivo Esa prisa Se cobra rápido La tiene Heiner Mora Mora sobre derecha Para el ataque Randa Leal Corta en el camino Otra vez la zona defensiva Queda el balón Suelta para Heiner Morda Morda No puede Buena presión De Randa Leal Que quita el eférico Luis Stewart Toca atrás Otra vez el eférico Para Luis Stewart Que toca de cabeza No puede No puede Graevin Méndez El balón con Ronald Benavides Benavides Se va al piso La quita Juan Gabriel Guzmán Guzmán Al ataque Rubilio La tira Castillo Mete el cambio De juego Rechaza Eder Nelson Muy atenta La marca Pero recupera Otra vez Rubilio Castillo Dejando el balón En corto Para el ataque Que tiene Randa Leal Leal ahora Para Suander Suander va Sobre izquierda Saca la marca Es Anderson De Fernández De nuevo Que toma el control Del eférico Mete el centro Y rechaza El conjunto Limonense Mete el cabezazo Randa Leal Dejando la plata Para Heiner Mora Einer Sobre el piso Lo pierde Recuperación De Benavides Ahora con Palacio Alacio Al ataque Llegó Keiter Berner Retrocede De nuevo Juega con la pelota De Carlos Alberto Palacio Llegó en mitad De terreno El traslado Para Benavides Arranca Arranca Ahora Ryan Bolaños Bolaños Para Keiter Berner Bernard Va con la pelota Toca atrás A nadie Mete la pie Y recupera Randa Leal Jugando para Suander Zúñiga Zúñiga De nuevo Con Randa Leal Que han dado Por toda la cancha Randa Leal Trabajo enorme Verdad En recorridos Un jugador Que no se ha desgastado Para nada Cambia en el juego Para Salines La presión Y que llega Envigen Por afuera Cuando buscaba La pelota Luis Estuvar Pérez Que ahí saque De costado Que tiene el cuadro Morado Ya conectamos A segundo Nada más De cumplir Los 45 minutos En la segunda Por cuatro más Veniremos Hasta el 49 En el juego Rechaza el cuadro La limoarense Cuando todo el mundo Reclama una falta ¿Qué dijo el árbitro? Se enojó Todo el banquillo Aquí del cuadro Limoarense Quedó resentido Parece que Justin Salinas Y Greivin Méndez Bueno Los dos hombres Que tienen problemas En este compromiso Ya en el cierre A ver que Que determinación Toma el señor Pedro Navarro Estamos en tiempo De reposición Acá en la jornada 12 Del Campeonato Nacional Arrancando Nos quedaremos acá Igual para el partido Entre la Liga Deportiva La Jalenza Y el Santo de Guapines Balón aquí De tierra Si se va a reanudar El partido Ahora sí En los cuatro minutos A partir de este momento Bueno Si se hace a partir De este momento Iríamos hasta los 50 ¿No? Sí Sí, sí Cuando tendrá El árbitro Aquí La responsabilidad De reanudar El partido A ver No se verá Pareciera que es un choque Ha sido esa Medina Tiene que cortar Porque prácticamente Se iba A enfrentar A este hombre Alejandro Gómez Y las indicaciones Del guarda Vesta Morado Dejaron sobre izquierda En ofensiva Toma la pelota Ataque Greg Viméndez La marca que llega De Randa Leal En viento afuera Queriendo llevar La pelota lejos De su área De su campo El equipo limonense Ya no No va a buscar Creo la profundidad Bueno Sostiene el eférico Keiter Berner Berner La pelea fuertemente Sigue Keiter También Luis Stewart Pero no se le han podido Quitar aquí Keiter Berner Que sigue Con el control De la pelota Hasta que Lo empuja aquí Randa Leal Se enoja también Con Keiter Berner Toma Bueno Si parecía saque De banda para limón Claro, claro El refére dice Que es saque lateral Pero para el Zapriza Que tiene La salida Sobre el costado Derecho A ver En detalle Como la pelota Todo el mundo Claramente Zapriza La bota De Randa Leal Aquí Por hombre Se va al piso Con la marca de carros Alberto Palacio Y ya lo pone Aquí el señor Henry Bejarano Y el Jairo Ruiz Que perdió 48 minutos Perdió protagonismo En parte de esta segunda parte No ha pesado tanto Queda el balón suelto Rechaza Con todo Johnny Gordon Alejandro El Peligro Está adelantado Keiter Berner Será tiro libre El abertorista deportivo Zapriza Que acelera las cosas Ya en el cierre De este compromiso Shake Al Medina Medina avanza Cruza a medio Medina abre Para Zunder Zúñiga Zúñiga conserva La férrica Metodo al terreno Entrega a Zúnder Al frente Un hombre que saca la marca Se mete el área Y la tiene Y ahora Jairo Mata el centro Segundo palo Fuera El balón Se termina escapando El ataque de costado Cuando estuvo a punto De cerrar la jugada Justin Salinas Cerca del empate Que esa buena jugada Y John Jairo Ruiz Nosotros hablando De John Jairo Que no había tenido El peso De la primera parte Aquí aparece Es que después del remate Que pegó en el travesaño Y que lo había hecho Todo Jairo Ruiz Es un jugador Al que le pedimos Más participación Porque sabemos De las condiciones Que tiene de mitad De cancha hacia adelante Hernán Es un jugador Que viene De fútbol internacional Sumando muchos minutos Se aparecería más Creo que le marcaría Una diferencia Y le daría Muchas más cosas Al deportivo Zapriza Por lo pronto El primer tiempo fue bueno Después en el segundo Sufrió eso Del desgaste En el tema físico Que lo fue Mermando Y corrección De esa prisa Hay que reconocerle A esa prisa Corrección Del sistema Del parado De algunos hombres Aquí lo puede J.K. Medina Recuperación de Limón El fútbol club Se viene Contra Lo rechaza Su andar Zúñiga Pero la gana Eder Nelson Toca mal Eder Sin embargo Lo va a intentar Y entrega con Benavides Benavides le pone Velocidad Cambia el juego Después de Solina Hace del área La tiene Keiter Werner Werner va a Salina Se le marca falta De Keiter Werner Esto se va a terminar Pero bueno Lo que es un hecho Es que esta cancha Para el Zapriza Es complicadísima Porque aquí suma Una derrota más El árbitro Indica el final Del juego Victoria De Limón El fútbol club Le gana 2 a 1 Al deportivo Zapriza Con las anotaciones De Henry Cooper En la primera parte De los 3 minutos Y los 37 Y después llegó El descuento De Rubilio Castillo Para el conjunto parado Victoria Leibor En esta apertura De la jornada 12 Del campeonato nacional Don Maynor Solano Está